Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Esperaba tu visita. Hace una semana que no nos vemos, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Estuviste distante o estuviste cerca? Estuve hablando con algunos hombres. Ah, no me digas. Sí, porque me preocupaba el tema de qué piensan los hombres de las mujeres, qué piensan de nosotras. Uy, pero eso es muy variado, ¿no? Sí, ¿no? También hay que ver de qué mujer, con qué mujer. Claro, sí. Porque estos son unos bichos que ni te cuento. Yo le pregunté por ti y por mí. Ah, sí. Sí, tuve respuestas de todo, claro. ¿Y qué decían? Bueno, cuando me hablaban de ti, todos coincidían en que eres una seductora. Ah, ¿sí? Sí. Y ellos se dejan seducir. Sí, claro, estaban deseando. Estaban, bueno, está bien. Pero, ¿viste que la seducción es como una falsedad? La seducción es como una pompa de jabón, se acaba, ¿no? Después viene la relación de verdad. Claro. Estar cerca del otro, ver qué cosas nos unen y qué cosas nos separan también. Ellos dicen que somos unas locas, que la mujer es loca, que no la pueden entender. Bueno, pero eso no significa una locura. No, claro, ya se lo expliqué. Que somos locas, ¿y por qué somos locas? Porque somos irracionales, según ellos. Ah, sí. Claro. ¿Las impulso a tu corazón? Claro. ¿No? Que no respondemos a un patrón establecido. ¿Y a vos quién te dijo eso de que yo soy una seductora? Tu ex. ¿Mi ex? ¿Y dónde lo viste? Mira que me pongo de gaza. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por quién? No te preocupes, quedé a hablar con él, pero para hablar de ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué me van a usar? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias.